¿Qué onda? ¿Qué le pasa a mi cosa esta? ¡Hola, mis amores! ¡Mis amores! ¡Scar! ¡Conita! ¡Eli! ¡Lane! ¡Maisa! ¡Lorenzo! ¡Escar! ¡Lilianita! ¡Mili! ¡No fuiste la primera! ¿Qué pasó ahora, mi Mili? ¿Eh? Yo estoy muy bien, estoy muy bien. Fui a hacerme mi pelito hoy. Ya traía mis raíces, miren, no, ya. Ya no hay raíces. Me hacía... ¡Hola! Me hacía... ¡Hola! ¡Salvatore! ¡Salvatore! ¡Salvatore es el intenso de las... de los hombres! Hay intensos de mujeres, hay intensos de hombres. ¿Cómo están? ¡Mireya! ¡Hola, Mirellita! ¡Aldana! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Ceni! ¡Gracias! ¡Marisa! ¡Eliana! ¡Eh... Alejandra! ¿Cómo están? ¡Jaz! ¿Cómo estás, mi vida? ¡Hola! ¡Ramcerino! ¡Alejandra, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Cande! ¡Bricia! ¡Mar! ¡Jejejeje! ¡Licho! Hoy estoy muy saludadora, ¿eh? ¡Irias Noneida! ¡Man... ¡Manriques! ¡Marjo! ¡Hola, hola! Ya, ya no voy a saludar porque... Este, mi pelo me lo hice hoy. Traía muchos... Muchas cosas. ¡Dani, cómo estás? ¡Vanessa! ¡Jenny! Traía ya mis... Mis... Este... Ya se veía mis raícitas, ¿sabes? Yo creo que es Jessie Joy. Creo. Por la... La voz... Este... ¡Sí! Me fíjense en mi pelo. ¡Qué bonito! Se lo debo todo a 7.30. 7.30. Y por ahí... Que me ayude mi... Mi... Mi secretaria particular y... Y haga una foto de mi pelo. ¡Ay, pelado! No, es un amor, mano. De verdad. Nos atienden el lunes. Este... Padrísimo y lindísimos y... Me encanta cómo cortan el pelo. Y luego, fíjate, ahora que fuimos hace poquito a... A hacerlo de Leo Dan. Nos dijo una peinadora que se llama... Elvira. Que nos ha peinado por mucho tiempo. ¡Qué sano se les ve el pelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este... Mira, no me metí ayer, amor, porque... Quedé muy mal con Adal Ramones. Mi amigo Adal, que... Que... Que lo tenía que ir a ver al teatro hace muchísimos tiempos. Pero fue muchísimo tiempo. Y no había ido. Y lo reponía. Y no, no voy. Y sale. Sí, sí, claro que puse mi altar. Les mandé una foto, ¿no? O se los mandé a las Pandoras nada más. Puse mi altar. Puse mi altar. Y este... ¡Ay, qué tan mi gloria! No, me regaló un anillo. ¡Ay! La amé. Es que... Es que yo la adoro a mi gloria. Porque... Me regala un anillo... Tan bonito... Déjenme ir por él. Está aquí y luego le espérenme. Porque es precioso. Espérense. 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 ¡Nada! Mele, esta es la puerta de todas las oportunidades, ¿se acuerdan? De todas las posibilidades, esa es la puerta de todas las posibilidades. Vean el anillo que me regaló Gloria. ¡Qué cosa! Hoy no me pinté las uñas porque me las despinté. Entonces, de pronto... Este... Nada, yo quiero mucho esta Gloria. La vimos ahí en las... En las... En las lunas. Y nada más le dije, oye... Sí, qué lindo, me encanta esta chava. Y le dije, qué lindo tu anillo. Y se lo quito y que me lo da. No, 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 espérate. Cállate la boca. Mira qué cosa más preciosa. Mira. Y entonces... Nada, me dio mucha vergüenza. Y cuando salimos le digo a Anto, que Anto trabaja hoy con nosotros. Trabajó con ella muchos años. Y este... Y... Este... Y entonces, total, le digo a Anto, oye Anto, por favor, diles que... Hola Martita, va en el aura. Dile a Gloria que si se arrepiente, pues le regreso el anillo, ¿verdad? Porque fue un momento así como de exaltación, todo lindo. Total, al día siguiente me escribe por el WhatsApp, bien linda, y me dijo que era muy importante este anillo tenerlo, que porque lo valoraba mucho, que porque valoraba mucho mi... Ah, no, le mandé una foto, la foto que nos mandaron. Y me dijo, ay, unas palabras muy bonitas. Yo las veces las quiero muchísimo, muchísimo. Y total, ya las dos tenemos, pues nuestras alas. Ella las suyas, y yo las mías, luego me lo puso, que ella tiene las suyas. Fíjate que no creo que con Gloria pegarían mucho las voces, fíjate. La voz de Gloria yo creo que... Sí son alitas, son unas... Ay, no, es que hay que hacer esa. Espérense, es así. Mira qué bonitas. Solo que ella las tiene plateadas y yo las tengo doradas. Y entonces ya es algo muy lindo, como ella dice, que nos une, ¿no? Muy lindo, que nos une y que... Ay, está linda, no saben qué palabras más bonitas dice. Pero eso está entre yo, porque no voy a andar ventaneando lo que me dice de palabras bonitas. Este, y soy muy feliz ya con mi anillo. Con mi anillo de... Yo creo que me lo voy a poner en este dedo, para que me quede. Este, ay, qué bonita canción. Esta niña es divina. Ay, es que puse el dedo grosero, no quería. Bueno, ayer entonces fui a ver a mi amigo Adal, que no había ido a verlo. Total, este... Que hoy el jueves, no, que el jueves no, que el viernes, no, qué horror. Hoy me peiné, hoy me peinaron en el salón. Este salón maravilloso, que se llama 7.30, son divinos, son divinos. Ay, a mi secretaria particular, que me haga una foto preciosa para poder subir mi agradecimiento a 7.30. Porque, pues yo no, 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 no la hago. No la hago. Y este, y entonces ayer fui a ver a Adal, cómo me reí. Fíjense que ahí iba a ir, me voy a sonar como tía antigua. Y ver con José Manuel el jueves. De verdad que Dios no se equivoca. No se equivoca. Porque la, sí en efecto, la obra de teatro es muy divertida, te reza carcajadas, etc. Pero es un tema, pues que a mí en lo particular me hubiera incomodado mucho irlo a ver con José Manuel, es la verdad. Entonces me fui con mi hermana Mimi, lo cual fue fantástico, porque nos hemos reído. Y yo nomás no le paraba y decía, no, no, Mimi, bendito Dios, vine nomás contigo. Porque es un tema, como le dije, oye, Jos, que seguramente tú, bueno, te lo sabes de arriba abajo, izquierda, derecha, la de los swingers, ¿no? Algo así, que digo a José es increíble, yo lo naif que soy, que, que pues me le sabía muy bien a la historia, ¿sabes? Y entonces, este, es el mismo, Rocky, es el mismo, es el mismo. No, no he cambiado el color de pelo. Solo pasa que cuando me lo peinan luego, luego, se ve más oscuro. Luego se va bajando un poquito y un poquito. Y ya quité el altar hoy, Mica, quité el altar hoy, ya pasó muertos, pero puedo enseñarles una foto. De repente, este, déjenme nomás contestar una cosa que me tenía con pendientito, ¿sí? Este, sí, nomás un segundito. Un segundito. Es que estaba yo esperando esta respuesta. Déjenme ver, de casualidad, fíjense que hoy murió un sobrino mío. De verdad, hoy se llena el ángel, el cielo de un gran ángel. Esta es mi foto con Gloria, que es muy bonita. Y entonces Gloria dice, ay, qué linda que yo me apapacheé en su corazón. Muy linda, palabras bien bonitas. Pero he de tener por aquí, a ver si no, si no esté. Aquí está. A ver si la hacemos así. A ver. Si llegan a verlo. Au. ¿Cómo la haré? ¿Ahí se ve mejor? Bueno, ahí está mi altar. Acuérdense que las flores, esas amarillas, digo, naranjas, son el cempasúchitl. Es que está muy mal esto. A ver. No, ya, qué mal, se ve horrible. Este, ya, ya estoy grande, ya, 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 ya crecí. Ya voy a ser más grande todavía de lo que ya soy. Ay, sí, hombre, hoy se va un ángel, se los juro, se va un ángel al cielo, un chavo maravilloso que tuvo un cáncer importante. Y, y lo supo ver con tal valentía, hablaba tan bello, con una fe tremenda. Yo creo que, eh, ok, gracias, secretaria particular. Este, y, y, y hablaba tan bonito y, y pidió que el día que, que ya no estuviera, o sea, hoy, que ya partió, ya trascendió. Y, 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 y ángel, de verdad se fue un ser humano maravilloso, yo lo siento por sus hijos que son pequeñitos y su esposa que han batallado cuatro años tremendamente, pero, pero el 29, Liliana, mi amor, te abrazo corazón mío, te abrazo bien fuerte, mira mi amor, se van, pero están aquí, se los juro, se les eche menos, sí, sí, físicamente, a mí la doña pues me hace, no, de verdad que el pésame, hijo, en este caso yo les puedo decir gloria a Dios, esa es la palabra, gloria a Dios, hoy, él es un ángel, mi Liliana, claro que debes de estar destrozada, chiquitina, pues mira, te voy a decir algo Liliana, lo que siempre yo digo, si no se llora la muerte, no llores en ningún lugar, entonces, a llorar se ha dicho, es el momento, llora, 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 y siempre va a estar papá contigo, siempre va a estar papá, mira, ayer fue Rocky el cumpleaños de tu papá, no se va nunca, pero este, que increíble, este, vamos a mandarle mucha luz a mi sobrino, que no quiero decir su nombre por respeto a la familia, pero que Dios lo tenga en su gloria, y gloria a Dios, hay veces que, que la gente se prepara tanto para irse, y nos prepara a nosotros como familia para, para poder decir adiós, no, la gente, pues qué decirte, sí se le va a extrañar físicamente, no, pero, pero yo creo que era, como me gusta esa canción, ay, tembló en Chile, qué raro, no me llegó la notificación, a mí me llegan notificaciones de donde tiembla, a lo mejor, pues, bueno, total hay que saber decir adiós con lágrimas, eh, no, no decir adiós fuerte, no, hay que saber decir adiós con lágrimas, y saber que hoy, pues, mi sobrino es un ángel, se los prometo, es un ángel, este, cómo Liliana, ay, mi amor, bueno, ¿sabes que es un gran remedio? Te voy a dar un gran remedio, Liliana, gran remedio, le vas a escribir una carta a tu papá, de tu puño y de letra, a escribir, todo papá, todo lo que tú le quieras decir, te quise, me dolió que me hicieras esto, me dolió incluso que te fueras sin, sin decirte adiós, este, todo, 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 y le vas a poner un globito, de estos que se van al cielo, y vas a dejar, o, que se vaya al cielo el globito, o, lo vas a enterrar con algo de él, si me entiendes, pero no, o sea, él energéticamente sigue con nosotros, mi amor, energéticamente sigue con nosotros, entonces, este, es momento que te despidas de él así, a veces, por cosas de la vida, no nos da la oportunidad de, de podernos despedir de la gente que amamos, pero si hay medios, eh, muy sanadores de poder hacerlo, eh, lo óptimo sería que la quemaras, pero a mí, en este instante, no sé, mi corazón me dice que no la quemes, eh, no, no resté, en este instante yo te digo que no la quemes mejor, o, guárdala con algo tuyo, o, entiérrala con alguna cosa hermosa, una piedra, algo que signifique mucho para ti, o mándala al cielo, porque él sigue aquí, eh, ah, de verdad, sí, le dieron las gracias por medio de una carta, es muy importante, las despedidas son muy importantes, y Lili, es muy importante, Lili, que te despidas de tu papá, te lo digo de todo corazón, como tanatóloga que también soy, te lo digo de todo corazón, despídete de él, va, no te quedes con esta sensación de que no te despediste de él, y, y si puedes ir al lugar donde están sus cenizas, o está su, 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 su tumba, no sé qué es lo que ustedes, eh, eh, acostumbran, ve a verlo, llévale flores, haz todo un ritual por tu parte, ¿va? Este, ¿qué más? Pues bueno, ayer me fui a reír de verdad en la noche con Adal, ¿cómo nos reímos? Qué divertida cosa, Dios mío, yo también te amo, Lili, tú puedes, tú puedes, aquí estamos contigo todos los que nos juntamos en este chat, estamos acompañándote y dándote fuerzas de que, al cementerio, pues ve al cementerio, lleva al cementerio, lleva alguna cartita y dejasela ahí, con unas lindas flores, no tiene nadie que verla, eh, incluso, pero de quemar la carta me parece un poquito violento, la verdad, a mí, para lo personal, cuando tienes mucho enojo con alguien que está en vida, lo puedes quemar, pero cuando ya se fue, tú haz lo que tu corazón te diga, ¿va? Este, no suena León Guanajuato, suena cosas muy padres que vienen, claro que sí, pero apenas se cierren se los digo, porque si no, digo y luego quedo muy mal, este, eh, verdad que sí estamos con ella, estamos todos los de este chat, todos contigo, eh, bueno, a Panteón y Cementerio, sí, Cementerio, Panteón, ah, va a Paraguay, Adal, qué padre, qué padre, ah, cómo me hizo reír, saben que es un hombre muy, muy creativo, es, es, va a mil, o sea, va a mil, y me hizo reír muchísimo y, pero qué bueno que no fui con el sobrino, porque si no, de plano, este, si le habría pasado, requete mal, y el día de hoy fui a, a comer, bueno, fuimos mi hermano y yo al pelo en la mañana, no la había visto, porque pues, mi fin de semana familiar, y luego, si Monterrey, 13 de diciembre, sí, 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 la obra se llama 2 más 2, 2 más 2, está de jueves a domingo, el jueves es una sola función, y sábado, viernes, sábado y domingo 3, pero por Dios, por Dios, les juro, les juro que me reí como una loca, este, Perú más Pandora que nunca, no, no suena más Pandora que nunca, pero van a ver que prontito va a sonar, van a ver que prontito va a sonar, déjenme un poquito de, 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 ahí está, hoy, espero que sí, eh, qué más les platico, bueno, les platico que, que este, eh, les platico que fuimos a las lunas, esta semana, hoy es tu cumpleaños, Viviana, estas son las mañanitas que cantaba el rey David, qué maravilla, eh, además de que nuestra cosa va a salir caliente, te imagínate, este, fuimos a las lunas, convivimos con Natalia Jiménez Ensenada, no, pero Tijona sí, mi amor, muy cerquitita, eh, y fuimos a, a las lunas, y estuvimos muy contentas, luego fuimos a lo de Carlos Rivera, a lo de Carlos Rivera, que, que, que tiene una firma maravillosa, que se llama 50 y 1 o 1, 50, no sé cómo se llama, y, y este, y qué guapo está mi Carlos, la verdad, qué bárbaro, y ayer estuvimos y conocimos a este futbolista que, que José Manuel se cayó así desmayado, ay, cómo se llama, Dios mío, ay, qué mala sueleva los nombres, 1 de 50, gracias Ceci, 1 de 50, me compré una libélula, es que, que es increíble, mano, llegamos corriendo, porque dice Carlos, no, pues no van a llegar, no, ay, Dios mío, cómo que no vamos a llegar, y rápido fuimos, y nos metieron por lugares intrépidos, extraños, ya estaba cerrado todo, pero bueno, entramos, y qué es lo primero que veo así, una libélula, wow, y nos, no, no, Messi, no, no, Messi, sí me acordaría, este, a ver, voy a ponerle la foto, a ver si sale un poquito claro, y ustedes me dicen, qué pena, yo soy mala para las fotos, man, a ver, es este, es este, es este chico, miren, pues se los voy a poner con mi hermana para que vean qué guapo está, este, este chico, cómo se llama, por favor, este, ay, qué bueno, este primer lugar en Argentina, qué alegría, me da mucho, mucha alegría y mucha envidia, ahí está la foto, pero es este, el, el chico este, ay, por Dios, no es posible, Giovanni de Santos, gracias, Cris, gracias, Dios mío, qué horror, señor, Giovanni, ese, guapo, chicas, guapo, hermoso, su hermano divino, a los otros chicos no los conocí, la verdad, no, no me enteré muy bien, pero a José Manuel se le cayó la quejada, así, ah, a José, o sea, dijo, Dios mío, qué maravilla, y yo sí me hice una foto con él, y este, muy lindo, platicamos, muy a gusto, y es, y muy padre, la verdad, le decíamos al Carlos, que también como, como tiene éxito, y la parte de, de la cantada, pues, tenga éxito como empresario, la verdad es que la joyería esa es hermosa, divina, y le decíamos, qué más hice esta semana, más de estar con, con puro guapo, ¿verdad? Carlos, Giovanni, mi Adal, bueno, a mí me parece guapo, a mí Adal me parece guapo, este, eh, eh, es el ex de Belinda, tienes razón, Meli, tienes razón, cómo fue el encuentro con Gloria, yo a Gloria la quiero mucho, y desde que llegamos al, a, a ensayar, eh, yo vi en su camino Gloria Trevi, dije, qué alegría verla y tal, cuando llegamos ahí, es tan difícil a veces encontrarte con, con los artistas cuando son muchas cosas de, de, de artistas, porque van, vas en, vas a mil, y, hasta qué calor me está dando, espérense, ya, creo que lo logré, me estoy, me estoy asando, claro, estaba saliendo caliente, oigan, entonces les cuento, pues, cuando llegas ahí, te das cuenta, bueno, que es difícil encontrarte con unas personas, pero, vas, cuando cantamos, este, ahí estaba Gloria, en primer lugar, y, este, y se puso de pie, y, bueno, es que yo la mando de besos, te lo juro que me dan ganas de bajarme a decirle, preciosa, un beso grandísimo, y cuando subimos, sí, tengo un suéter, pero mira, tiene hoyos, mira, tiene hoyos, entonces es un suéter con ventilación automática, este, y entonces, eh, nada, te van, te hacen entrevistas, fotos, y justo cuando nosotros veníamos saliendo de las entrevistas y las fotos, ella venía entrando a las entrevistas y las fotos, y ahí es donde nos vimos y platicamos, y, pero yo, gracias a Dios, pues, cuento con, con, con conexión directa, y entonces ya, platicamos más a gustito, eh, ah, también son fans de Gloria Trevi, yo la quiero muchísimo, fíjate que fue a Mérida, donde vive Gaby, mi hermana, y, este, y Gaby fue a verla, ¿no?, y fue a verla, así con un poco de, iba con la, con la hija de su esposo, oye, quedó feliz, que maravilla, Gloria, sí, 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 es bárbara, la verdad es que Gloria es una mujer admirable, yo la admiro, la quiero, este, la, la estimo muchísimo, ay, no, me encanta conocerla, la verdad, me encanta ser, pues, su amiga, este, es que les digo que yo creo que Gloria, la voz de Gloria, tendríamos que verlo, no, pero la voz de Gloria con la voz es de Pandora, ahora, pienso que no pegarían mucho, pero les prometo que un día que vea a Gloria, o que cantemos rota juntas, eso sería brutal, este, pues vemos qué tal pegan las voces, porque a lo mejor, este, no, no, no son voces que peguen mucho, o sea, la voz de, 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 de Gloria es muy, es muy áspera, por así decirlo, muy padre, primía, áspera, y la de nosotros es un poquito menos áspera, pero bueno, es cosa de, de intentarlo un día, se los prometo que lo haremos, a ver si cantamos rota juntas, eso sí me gustaría mucho, la verdad, mucho, 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 a ver si lo, si lo, si lo vamos a trabajar, muchas gracias Jenny, muchas gracias, sí Martita, fui a ver a Gloria, invitó dos veces a su show, y me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, pero Gaby, mi hermana, lo que te quiero decir es que Gaby, mi hermana, fue sin ninguna expectativa, es decir, fue porque su hija, su hijastra, por así decirle, la hija de su marido, quería verlo, y, y salió, me dijo, órale, qué padre, padre canta, qué padre su show, qué, qué entrañable, ella es entrañable, cuando le dieron su premio de la trayectoria en las lunas, este, salió llorando, ay no, es lo más lindo del mundo, yo la quiero muchísimo, ¿qué quieren que yo les diga? Muchas gracias, Pando Lover, es que me fui a pintar el pelo, y me fui a, este, pues a peinar, ¿verdad? Porque, uno se peina, y esto, ¿qué más hice? Bueno, las lunas estuvimos ahí con Natalia Jiménez, que, que padre vos tiene, se cantaba ahí, un poco nerviosas, este, muchas gracias, chef, ¿qué más, qué más, qué más hice? Descansé, ¿se acuerdan que habíamos tenido un mes violento? Pues, dormí, 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 mucho, gracias a Dios, que dormí mucho, que descansé, que, ya me repuse, se peinó holguita, y ayer, por eso no me pude meter, me iba a meter en un momento dado, pero dije, ay no, rápido no, tampoco rapidito es horrible, ¿verdad? Este, ah, muchas gracias, Cris, pues no, todos los domingos o lunes, aquí estoy, ¿verdad? este, para mi cumpleaños, preciosa, hay que ir a cantar a Mexicali al día siguiente, y a Tijuana, que nada me gusta más en el mundo mundial, que cantar el día de mi cumpleaños, o cercano, es decir, que, que, que esté cerquita, mañana voy a la nutrióloga, este, yo los encuentro muy difíciles de bajar, este, sí, sí, fui a la obra de Adal ayer, lo encuentro muy difícil, bajar tres kilos más, pero bueno, a ver mañana, cómo me encuentra la, la nutrióloga, tengo una preocupación, y es, que, yo antes tomaba, la, la leche de almendra, del súper, y Fernanda me enseñó a hacer la leche de almendra, entonces, este, calor, frío, frío, calor, calor, frío, frío, calor, estoy aburridísima, y entonces, yo me imagino, me imagino, que ahora tomando la leche de almendra natural, la, la de Adal es, dos más dos, vayan a ver, si vienes aquí en la Ciudad de México, o vienen a la Ciudad de México, vayan a ver, porque yo me reí, mucho, muchísimo, o sea, mi hermana, de repente la volteé a ver, lágrima, lágrima de risa, sí, caían, porque además, es tan ocurrente Adal, que de pronto, dice cosas, que yo veía, pues que eso no estaba dentro del libreto, entonces, carcajeaban, pero los actores, entonces, más risa te da cuando se carcajean los actores, este, ah, la leche de almendra, me explicó Fernanda, es de la siguiente manera, que eso es lo único que me tiene nervioso de mañana, les voy a explicar, ¿por qué? porque la leche de almendra, que yo tomo, es una leche de almendra, literalmente es agua, horrenda, horrenda, y la, la, la leche que Fernanda me explica, pues ya es almendra, almendra, entonces, mi única angustia, es, exacta, de los swingers, has de creer, Mila, qué fresa soy, pues que yo sí sabía lo que eran los swingers estos, pero, pero, como que no lo tenía muy claro, qué mal, ¿verdad? Yo me callo, yo no hablo del tema, no hablo del tema, pues mira, la leche de almendra, que Fernanda me explicó, tú pones, lo que no sé es cuánta, cuánta almendra hay que poner, pero bueno, yo le, Sarita le pone un manojito, deja la almendra remojar, Fernanda me dijo toda la noche, Sarita, pues, este, como, como es toda la noche, Sarita lo hace en un día, este, pero pones a remojar tu almendra, toda la noche, al día siguiente, es muy fácil quitarle la, la cascarita, a la almendra, y, eh, eh, vuelves a ponerla en agua, le quitas, ay, cómo era, este, ay, ahí voy, espérense, ah, creo que vuelves a meterlo en agua, sí, vuelves a meter esa, esa, esa almendrita, y así la cascarita, en agua, y, ya que metes en agua, la, la, no sé si tiene una cosa que se llama Nutribullet, que es una cosa que, como, pues así, ¿no? y la, la, se hace, se hace leche, y de ahí la metes al refrigerador, y vas tomando, pues yo tomo mitad y mitad, mitad leche de la que es de agua, y mitad de la que hago yo, y este, y a mí se molan, a ver, y va otra vez, va otra vez, a ver, coges almendra, dejas almendra remojando, toda la noche, al día siguiente, le quitas la cascarita, y vuelves a ponerla en agua, de ahí, de ahí, eh, ¿qué, qué, qué, mi amor, qué pasa? Es que no te, dices que no te respondo, pero no sé por qué, bueno, Maite, te entiendo que no me respondas, a ver, Marcelo, dígame usted, Marcelo, ¿qué necesita saber? Que yo le respondo, y entonces, en esa misma agua, lo, lo, lo licuas, y ya se queda hecha una leche, deliciosa, y esa es la que, la que te vas a tomar, la mecha el refrigerador, y mi nutróloga dice que aguanta, y bien, o sea, obviamente dos semanas, pues no tiene conservadores, hay nada de eso, pero, pero va bien, a ver, Marcelo, para que no se me, porque dice, ¿será porque soy de Chile? Si yo amo Chile, give me a break, este, ahí está, gracias, santo, la remojo, la pelo, la licúo con agua, y ya está, muy bien, eso es ser práctica y rápida, Dios mío, licuas, el brrr, lo licuas, ¿verdad? No, se me fue la onda, pues, ¿qué hijos? No, yo en la cocina, estamos bien peleados, coger esto, es tomar, es correcto, jaja, me puedes decir la palabra que sean, esa palabra que dijiste, pues aquí es, está muy simpática, no, yo nunca dije esa palabra, porque en México no, la cuela, sí, los que estamos a dieta, no los que no están a dieta, porque pues tiene todo, ¿no? Pero sí, los que estamos a dieta, pues la licúas, digo, la pasas, pero con un trapito, no con un colador, porque con un colador, pero, pero, está muy sano, mañana les digo, si yo enflaqué o no enflaqué, me imagino que no, ya se los dije Alicia, Fernanda no se va a meter, porque no se va a meter, Estados Unidos, eh, nadie más que tú y ya el marco, ahorita la oigo, no, no la tengo muy identificada, así de pum, este, ay, de juntitas, sí, di, pues, que yo sepas todavía no hay posibilidad, pero miren, al ratito sale, ay, Guatemala quiero ir, ah, no, 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 eso yo no te lo voy a explicar, Cari, el swinger este, que te lo expliquen por ahí, yo no, explíquenselo a alguien, yo no, 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 este, me van a poder, May, este, ay, May, porfa, nunca entres en una cocina, claro que no, soy pésima, soy pésima, siempre les he dicho que yo soy malísima, se me olvidan las recetas, no, bueno, fatal, de verdad que yo digo, ay Dios mío, qué mal, qué mal, pues mira, no viene el Marcelo chileno, a lo cual yo sigo, entonces mis pláticas, porque estoy tratando de leer, porque dice que no lo pelea, de ser porque soy chileno, digo, pero chileno, si yo este, otra, California está quemando otra vez, Dios, ay, ay, son incombor, chin, ya no leí que pasa en Venezuela, con las almendras, pero, las almendras son buenísimas, ¿verdad, mi amor Angie? o no, no cocino, por ahí debe de haber otra cosa, siempre hay alguien que me cocine, este, gaffer preciosa, no utilizo, fíjense, hay una máquina, es una gloria, que se llama Thermomix, bueno, Thermomix, dije, bueno, cuando dijeron lo que hacía esta cosa, que prácticamente, es la cocinera en casa, es decir, tienes una cocinera en casa, hola Isabel, madre, yo compro esta cosa, si, Río Roma, que tanto quiero, este, yo compro este aparato, porque pues es cocinera en casa, nunca la usé, nunca, increíble, pero cierto, no la usé, espantosa, soy espantosa, no me gusta nada la cocina, aborrezco meterme en ella, me choco, me quemo, el agua la quemo, la quemo, Nati, entonces, este, no, no, eso es lo que yo siempre he dicho, Vane, un novio chef, a ver, un novio chef, yo le canto, para que duerma, y el que me cocine, hola niña, hola mi querida Claudia, preciosa, que te quiero, mándale a ese perro precioso, y a tu madre un beso, eh, como en la casa de Kate, el castillo, eh, no estoy entendiendo muy bien, en que me están hablando, espero que no sea la casa de Kate, el castillo, la que se está quemando en California, ¿verdad? Entonces, bueno, muy, muy mal eso de la cocinada, no, pues no, y sabes de ahí, qué pasa, la doña, bueno, no es, no es pretexto, la doña, en la vida, en la vida, cocinó, entonces, bueno, ni pa' dónde, eh, Fer cocina, Fernando, mi ex marido, no, tampoco cocinaba, era un desastre esto, no, pero, bueno, gracias a Dios en México, siempre hay este, pues buenas cocineras, ahorita, por ejemplo, está aquí conmigo, bueno, Sarita cocina riquísimo, y, órale, chef, véngase, yo soy tu novia, chef, y tú me cocinas, yo te canto, una perfecta copla, Maite, ¿cómo te fue con Adán? Muy bien, pues no lo vi, nomás le dije, ya estoy aquí en el teatro, porque tenía que hacer dos funciones, y los actores cuando tienen que hacer dos funciones, hijo, le tienen nada más, media hora para acicalarse, bañarse, o, no sé, lavarse los dientes, lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pero, de verdad, o sea, vayan a verlo, no, 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 ¿cómo nos reímos? ¿cómo nos reímos? ¿cómo nos reímos? Este, Coahuila, qué bonito, San Buenaventura, hemos ido ahí dos veces a cantar, qué maravilla, eh, híjole, yo ni, no, soy fatal, la cocina, pero, pero nunca en mi vida he cocinado, a mí el maestro manzanero me dijo, porque el maestro manzanero cocina, bárbaro, este, ahí está, ¿te de veras? ¿de veras fuiste el cocinero de Leonardo DiCaprio? No, pues yo estoy, estás en las grandes ligas, no, no, entonces el maestro manzanero me dijo un día, que él cocina muy rico, me dijo un día, un día la voy a invitar, porque le habla de usted a todo el mundo, un día la voy a invitar a, a, para que yo cocine, le doy de cocina, usted cocina, Maite, y le dije, ay, maestro, qué pena, yo no cocino nada, hombre, qué pena, ya tenemos chef, ya tenemos esposo Liliana, bueno, novio, por lo pronto, por lo pronto novio, y este, qué bueno que te tatuaste, todo pasa, no se tatúen, este, ay, no chef, pues yo no puedo estar contigo, porque yo estuviste con Leonardo DiCaprio, y entonces la espura cocina así, de lo más fifí, como dice nuestro presidente, fifí, y no, y entonces, este, me dijo, usted no cocina, le dije, no, 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 no cocino, una pena, Dios mío, me encantaría cocinar, y me dijo, le voy a decir algo, la cocina, si no te gusta desde el principio, y ya no la, y no le has agarrado la onda, nunca vas a poder cocinar, oye, fue un magnífico pretexto decir, ya no cocino, ya no cocino, si verdad, esposa, no, 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 chef, no, 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 yo no me vuelvo a casar, pero el chef, el chef, que venga, y, y este, y, y yo canto, mientras él cocina, eso es un grandísimo, este, no, no, no se, bueno, hagan lo que quieran, es su cuerpo, nada más les voy a decir una cosa, eh, y se nos casen, y ya se me fue un chef, se casen en diciembre, no, 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 mi gordo no creo que cocine tampoco, ¿de qué novio hablamos, a chefes? Amor mío, estoy buscando un novio, chef, y como aquí en este chat precioso, hay un chef, pero fíjate nada más que fue, chef de Leonardo DiCaprio, no, pues, estamos en unas ligas que yo no pertenezco, pero, este, sí, sabe cocinar, riquísimo, eso era un gran hilo, hombre, él cocinaba riquísimo, y además cantábamos juntos, no, era muy padre, pero, pero, bueno, tampoco se dio, tampoco vamos a la sufridera, ¿no? Este, mañana es tu cumpleaños, Anita, feliz cumpleaños, escorpión, adiós mío, estas son las mañanitas, que canta el rey David, ¿dónde está mi chef, el novio? Ya se me echó para atrás, dijo, uh, no, ya se quieren aquí, este, ya se quieren, el chef ya dijo, no, hombre, yo creo que, es de las canciones más bonitas que hay, ¿a poco no? ¿a poco no? ¿eh? Este, mi platillo favorito, yo soy muy fácil, ¿eh? La comida mexicana, muy fácil, eh, casi no como carne, eh, casi no como carne, obviamente hoy día ya no como, ¡ahí está, chef! ¡ahí está! Para que entiendan, el chef, CR, o sea, es de Costa Rica, ¿cierto, chef? ¿Eres de Costa Rica? No, está todo perfecto, mira, chef, tú cocinas, yo, de los lugares donde me iría a vivir, si dejara mi país, que me dolería en el alma, sería Costa Rica, San José, que es de los lugares que más me gusta en el mundo, entonces, si eres de Costa Rica, y además cocinas, no, nos tenemos que conocer, chef, yo te canto, yo te canto, te lo juro, no vas a salir como mi ex marido, que yo he cantado, ¿de verdad que eres de Costa Rica, chef? ¡No! ¡No! El chef, el chef y Maite, el chef y, a Julio, Julio, tú cocinas, yo canto, eres de Costa Rica, no, no puede estar mejor el plan, esto está brutal, ¿quiere ser mi novio, chef? porque ya, ya lo hicimos, de verdad, todo indica, que está, estamos en buen camino, todo está hermoso, pues oye, es que imagínate, ya tiene, vaya a ser Julio que esté casado, o algo, y yo aquí, no, es broma, es broma, es broma, pues chef, yo sí quiero, este, que alguien me cocine, a mi ex marido, en mi ex marido, yo canté, y decía, chiqui, todo el día cantas, digo, oye, la gente paga por irme a cantar, y usted me calla, ¿cómo? ¿no? porque pues no, déjenme ver si todo está bien, en orden, en mi, en mi, este, oye, ¿cómo canta este verdad también? ¿de verdad? ¿de verdad? no, chef, el destino nos une, nos une, nos une, qué maravilla, ¿verdad? Cristian Castro, qué bien canta, qué bruto, oye, la comida peruana, no manches, qué cosa más deliciosa, no, no, ahora es que estamos el chef y yo organizando el futuro de nuestra vida, ¿verdad? cuando yo no, ya no tenga, je, je, edad, me voy a Costa Rica, el chef, yo le canto, el chef cocina, listo, estamos listos ya, ¿para qué le buscamos más? ¿verdad? no, chiqui, me decía, no, ni María Teresa, ni nada, no, este, no, la comida peruana, no manches, qué cosa más deliciosa, qué cosa, cómo se come en el Perú, y ayer fui con mi mía a comer un lugar que se llama Portugal o Portugués, qué bruto, qué delicia, no, mi amor, mira, si hago llamadas, Jenny, se pierde, se cae la llamada, es desesperante, yo de soltera, oye, Marcelo se enojó, eh, Marcelo dijo, yo ya me voy, este, no me digan María Teresa porque no les voy a contestar, mi nombre es Maite, en mi acta de nacimiento está María Teresa, pero pues, ni quien sepa, ¿verdad que deje los datos, ¿verdad, Zení? Hombre, ¿qué dices? Argentina está muy lejos de mi México, muy lejos, Costa Rica como quiera queda a tres y media, ¿verdad? No, no, no vamos a casar, Mica, no, 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 yo no me vuelvo a casar, yo no sé los planes del chef, yo no me vuelvo a casar, pero bueno, el chef, ya, llegamos a un acuerdo, es que acá hay un pelo extraño, ¿no? Este, ya bien puesta, este, las Pandoras tienen, tenemos, te ríes mucho, la verdad es que sí nos divertimos mucho, pero, pero ¿sabes qué pasa? Que las cosas que les gusta leer a los seres humanos, son cosas como un poquito más de morbo y, ay, o sea, si yo ahorita les contara X cosa, bueno, subiría la clientela, pero, no, tratamos la verdad de ser bastante, de guardar, por lo pronto yo que soy la soltera, ellas no tienen mucho que guardar, pero yo mi propia y mi vida privada la trato de manejar lo más, lo más, este, calladita posible, no, 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 o sea, tú das pie a que entren a tu vida y, uh, 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 peligro, herido, a Lorena le mandamos besos, claro que sí, yo, ¿por qué soy así, Sandrita? Porque así me educó mi mamá, jajaja, no, te voy a decir por qué, porque yo la verdad es que no tengo por qué ni creerme nada, ni nada, ni nada, yo soy una cantante, un escenario, y un ser humano abajo de él, que tengo mi carácter también, este, pero, pero, este, no hombre, doy la nota, no, 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 ya algún día, si escribo mi, mi vida, será previa a mi muerte, para que se hagan lo días, jajaja, este, ya, yo ya esté, seguramente, con Dios, porque he sido buena persona, creo que sí, ¿verdad? Yo soltera, mi amor, María, y una soltera, no feliz, felicísima, felicísima, ah, vamos a ir a Yalmarco, yo soy gran, 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 gran fan de Yalmarco, o sea, que seguramente, quizá no me acuerdo de los nombres de las canciones, pero las he escuchado, porque yo soy fan, perdida de Yalmarco, ¿verdad? Voy a escribir, te lo juro, que voy a escribir, pero, jeje, pero voy a escribir, ah, muchas gracias, Judith, voy a escribir cuando yo ya no tenga que estar aquí, eh, ah, sí, sí, tengo mi carácter, mira, te voy a decir las cosas que me hacen enojar mucho, primero, no soporto los chantajes, a mí la gente que me hace chantaje, ¿sabes qué? es que la gente chantajista es la gente que sabe manipular al mundo entero, no lo digo yo, lo dice lo que estudié en la logoterapia, y sí, los chantajes a mí me caen muy mal porque te manipulan, te hacen sentir incómoda, culpable, ¿por qué? no soporto que me obliguen a hacer las cosas, eso está muy mal, muy mal, muy mal, porque eso debería yo de alivianarme para casarme con el chef, ¿por qué? espérenme, porque no sé, yo no sé ser obediente ya, no, que me obligues a algo ya no me gusta, los chantajes no me gustan, no me gusta que me obligues a hacer algo, si que digas, ¡salúdame! o el Marcelo de Chile, o sea, dice porque es chileno, eso me enoja, porque eso es, fíjate, eso es chantaje, te obligo a que me saludes, entonces, este, no, eso no me gusta, no me gusta que, que, no me gusta la, no tengo sentido del humor, fíjate, eso que la gente se, se bulee y te rías, nunca me ha gustado, ¿no? esa gente que dice, no tiene sentido el humor, digo, no, 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 el humor negro siempre va a apelar, o siempre se va a ir, a algo, no muy mono que tenga tu físico, o no muy mono que tenga tu carácter, entonces, este, esas son las cosas que me detonan, de ahí, les juro que tengo muy buen carácter, es muy difícil que yo me enoje, muy, 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 muy difícil que yo me enoje, ok, pero, pero pues bueno, sí, 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 tengo mi carácter, soy escorpión, y muy sincerota, no, no estoy enojada en este chat, pasa que alguien dijo, no, sí, sí, conocí que tenía su maete, su carácter en el chat pasado, sí, 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 sí lo tengo, pero, más bien, soy una gente más positiva que negativa, tengo mis cosas, sí, 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 y peor cuando me divorcié, mucho peor, antes era más noble, mandalas, ay palomas, sí, sí, sí he pintado mandalas, pero, ay, pues como que no, 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 sí, caray, ya voy a ver cómo me va mañana con la nutrióloga, porque le estaba contando que ahora ya me estoy echando la leche de almendra en la noche, que es lo único que sé, ¿no? Este, ¿qué hago para relajarme, Angie? Ahorita te cuento qué hago para relajarme, es que son muchas preguntas, este, y a ver cómo me encuentra, porque si no, pues te vamos a tener que dejar la leche de almendra natural para volver a la asquerosa agua, que dice que es leche de almendra, pero es agua, agua, agua pura y cristalina, este, ¿qué hago para relajarme? Mira, mi amor, medito, ahora, ¿cómo se medita? Tampoco es fácil de enseñarte, medito, es decir, cierro los ojos, y veo mi respiración, y trato de no pensar, y trato de pensar bonito, es difícil, ¿verdad? ¿verdad? Ah, chef, eres escorpión, del 6 de noviembre, yo del 14, chef, yo del 14, este, sí, sí, si es pura agua, leche de almendra, pero si subí, pues sí voy a tener que dejar mi leche de almendra, porque, qué buena canción esta, eh, eh, últimamente estoy dando el brazo a torcer, de qué, de qué estás dando, sí, meditación, pues es la forma en que me, me calmo, ¿no? ahora, cuando hay luna llena, oh, me pongo muy mal, ya salvo la pachanga con el chef, eh, ay, esa canción es divina, ¿a poco no? déjame ver quién la canta, ni sé quién la canta, ay, Celestian, yatra, Dios, qué bárbaro soy, este, sí, meditar es otra onda, la verdad es que, por favor, métanse a clases de meditación, es otra cosa, ay, qué bueno, Lore, pues qué bueno que te gustamos, eh, ah, qué bien, Elice, hay que meditar, hay que enseñar a meditar, porque la meditación, te trae mucha paz, mucha tranquilidad, te, ay, te hace meterte, en tu vida, es bien bonito, como también hay cosas que de repente, es que dices, uy, qué feo, esto no me gustó, pero, yo fíjate que soy una gente también, ¿saben qué? que yo, todos los días, aunque ustedes no lo crean, rezo el rosario, pero no porque, ay, por mocha, no, es porque es una forma de meditar para mí, es una forma de meditar, cuando no me da tiempo de meditar, aquí en mi casa, en silencio, me subo un avión, o voy en el coche, y voy rezando mi rosario, pero, o sea, rezando mi rosario, de veras, o sea, concentrada, y es una forma de meditar, entonces, este, está padrísimo, la verdad, son las dos formas en que yo me trato de tranquilidad, ay, no, mi amor, es que ya llegaste tarde, no, estas son unas alas, que me regaló Gloria Trevi, es un anillo, que me fascinó, es un anillo que me regaló ella, y que, que es mocha, Brice, mocha en México, es una gente, muy persinada, una gente muy persinada, es una gente mocha, mis papás eran mochos, con sus misterios, bueno, cinco cada día, ¿no? Cinco los lunes, cinco los martes, cinco los diércoles, así, pero es una forma de meditar, o sea, es una forma en que yo medito, cuando no estoy en mi casa, métanse un día a una iglesia, o a un templo, o a un lugar mágico, y este, y pónganse a meditar, y van a ver qué cosa más deliciosa, sí, es lindo, este, el rosario es lindo, el único que no me gusta es el doloroso, que son los martes, y los viernes, ¡ah! 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 ahí estás ya, Marcelo se hizo presente, a ver Marcelo, quiero que sepas, Marcelo, que amo todos los países, y con Chile, yo tengo una conexión importante, que me digas que, que porque eres chileno, no te hago caso, error, porque a tu país, yo lo amo, con locura, entonces este, oye, estoy otra vez platicando, con este cuate tan guapísimo, chileno, hijo, hijo, soy maldísimo, ¡ah! ¡ah! estás casada con Yuri, estás enojado con Yuri, el enojo mío es con Yuri, pues no se enoja, a ver, déjame ver, ¿por qué se enojó? que no lo haga, es, bueno, bueno, pues tienen, el novio, el esposo de Yuri, es de las personas más hermosas, que yo he conocido, entonces este, por ejemplo, Marcelita, te saludo, pero ya te saludo, obligada, entonces ya no me gusta, ¿ves Marcelita? este, Surcol, no, 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 ya probé Surcol, no, mira, mejor me pongo a, eh, ah, no, es que yo amo Latinoamérica, yo la verdad es que, si ustedes se dan cuenta, eh, Latinoamérica estamos unidos, o sea, tú vas a cualquier lugar, de Latinoamérica, y, 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 y estamos unidos, estamos unidos, es una maravilla, te vas a Chile, te sientes en casa, te vas a Argentina, te sientes en casa, te vas al Perú, te sientes en casa, te vas a Centroamérica, te sientes en casa, la verdad que si es cierto, que, que el ser latino, te une, sí, 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 te une, te une, Paraguay nunca ha ido, mi amor, vamos a Paraguay, Brasil tampoco nunca ha ido, Cuba sí he ido, y te sentí en casa, ¿verdad? Montaner me gusta su música, pero muchísimo más su voz, para mí es de las, voces, espectaculares que tenemos hoy día, Montaner, me gusta mucho, pero su voz, me gusta más, este, gracias Angie, pues me peiné, y fui a hacerme mi pelo, ¿verdad? y este, ¿en qué país son los hombres más guapos? Lisboa, este, no, es que barbaridad en Lisboa, qué guapos, y luego en Sri Lanka, que no es por aquí, oh, qué guapos, los, unos, supermones guapísimos, eh, siempre hay guapos, ¿no? Siempre hay guapos, por ahí, siempre hay guapos, Turquía, qué guapos también, en Turquía, qué guapos, este, muchas gracias Rocky, gracias, pero si Latinoamérica, como que de, eh, es padrísimo, es padrísimo, Costa Rica, divino, bueno, Costa Rica, qué digo yo, es de los lugares donde yo me iría a vivir feliz, los turcos son unos guapos, bueno, o es mi estilo de hombre, ¿no? que también puede ser, también, ¿de qué artista soy fan? Mira, sé acordándome rápido, y venga rápido, Emanuel, Emanuel, toda mi vida, he sido fan de él, para mí tiene una voz espectacular, este, Carlos me gusta mucho, 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 eh, Carlos Rivera me gusta mucho, eh, híjole, no, me agarraste como en curva, pero, tengo, Estambul, qué bonita ciudad, tengo como, artistas que sí me gustan mucho, Emanuel, pero creo que, así sí, así me lo dices rápido, Emanuel, yo, Valeria Lynch, desde niña, bueno, para mí, Valeria Lynch, más que ser fan de ella, es como mi, no voy a, no sé si voy a estar, Martita, quizá me voy de nuevo, voy a trabajar, Andrea Bocheli, no, 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 no tanto, este, pero Valeria Lynch para mí, bueno, Serrat, gracias, Emi, Serrat, pero Serrat representa mucho mi vida, o sea, como, es como, es como lo que representa en mi familia, lo adoro, lo oigo y me desmayo, pero así que diga yo de vez, qué artista me gusta, cómo canta y todo, Emanuel, Carlito Rivera también, no, muchos, de que me gustan muchos, Pimpinela, mi dedito, cuando sea así, es que me da un, así, cuando sea así, es que me gusta mucho, ¿sabes? Entonces, Valeria Lynch fue más bien la mujer con la que yo me clavaba a escuchar, Luis Miguel, por ejemplo, pues, bárbaro, 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 me encanta, eh, Pablo Milanés, me encanta, eh, José José, lo quise más, fui más, de quererlo más, que de, de, de ser fan, ¿verdad? Este, me están haciendo quedar muy mal, chicos, porque todos estos son gente que yo, pues, estimo, entonces, mejor les digo, que soy fan de muchos, Juan Gabriel, no, Juan Gabriel, pero totalmente, Pablo Montero, Rosudurka, Silvio Rodríguez, mírime, Rávez, y allá no me hagan hablar, porque voy a quedar yo mal, yo, Sol, tú, Martita, jajajaja, vallenato, me fascina el vallenato, me fascina, Manuel Mijares, claro que me gusta, si yo lo llevé a que lo firmaran, cómo no me va a gustar, pero, fíjate bien lo que yo te voy a decir, la voz de Emanuel, a ver si me, me, me entienden, Maluma me gusta, a ver si me entienden, la voz de Emanuel, 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 me acaricia, o sea, me entra al alma su voz, este, lo oigo cantar, me entra al alma, la voz de Emanuel, digo, qué buena voz, qué magnífica voz, pero creo que me gusta más él, o sea, este, ah, eres tú la novia de José Manuel Reina, muy bien, me parece muy bien, está muy bien, este, Scar, te fuiste, y seguimos aquí, verde, aquí seguimos, ah, se acaba, oigan, les quiero decir que tengan un muy feliz, semana, Marc Anthony, me raya, este, muy feliz fin de semana, no, ¿cuál fin de semana? Un muy feliz, este, semana llena de bendiciones, de cosas hermosas, por favor, los que cumplen años, que sean muy felices, Ilan Chester me encanta, este, como que no te gusta mai, y los quiero muchísimo, que Dios los bendiga, y hasta pronto.